Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. Hoy viviremos entre cocodrilos en Jamaica y seremos testigos del peligro al que se implantan estos animales en riesgo de extinción. Descubriremos además la labor de un activista jamaicano que ha entregado su vida a la cría de estos reptiles cruciales para el ecosistema. En nuestro segundo reportaje viajaremos a Argentina para conocer de primera mano cómo innovadores empresarios salgan adelante con éxito sus startups, a pesar de una economía turbulenta. No se reviertan, comienza América Ahora. Los cocodrilos en Jamaica se encuentran bajo un grave peligro de extinción. Las empresas emergentes en Argentina destacan y marcan una pauta en el mundo. Los cocodrilos están siendo cazados furtivamente y su hábitat se está echando a perder. Están desapareciendo en la mayor parte del mundo. No obstante, nuestro corresponsal ha viajado a Jamaica para conocer a un hombre entregado a la causa de salvar a estos reptiles de su extinción. Él siempre ha sido un cocodrilo apacible. Están volviendo. Este ejemplar está demacrado. Su estado es deplorable y poco a poco está volviendo. Laurence Enríquez tiene lo que solo podría describirse como una pasión singular. Se ha dedicado durante más de una década a criar y cuidar de los cocodrilos en peligro de extinción en Jamaica. No es una tarea fácil y le ha supuesto un costo personal. Me costó un matrimonio. Me costó un matrimonio. Pero Enríquez admite sentirse mucho más cómodo entre los cocodrilos que entre su propia gente. Aquí hay docenas de cocodrilos jóvenes que han sido rescatados. Otros nacieron en atracciones de carretera y después llegaron a este refugio. Enríquez se halla en su casa y se dirige hacia la jaula de los reptiles. Y de pie en el agua que le llega por los tobillos, alimenta con pollo a los cocodrilos que le rodean. Hacen falta unos 80 pollos a la semana. No todos los cocodrilos muerden los tobillos. Algunos de los rescatados son bastante más pequeños. Esta ruch, por ejemplo, mide 12 pies de largo y pesa 700 libras. Su pasatiempo favorito es tomar el sol. Otro ejemplar llamado Blacks es, en palabras de Laurence, como una mascota. Él viene y se sienta en la habitación delantera a ver la tele. Laurence fundó y dirige, con la ayuda de subvenciones, donaciones y un par de trabajadores y voluntarios, un refugio para cocodrilos. Así que la idea es seguir trabajando, básicamente, para ver si podemos mantener a este animal como parte de Jamaica, sin tener que confinarlo a un zoológico o a otro entorno en cautiverio. La reserva se ubica en una tierra cedida en la costa noreste de Jamaica, un remoto enclave llamado Holland Bay, donde calas y afluentes se funden con el océano. Un día, algunos de los cocodrilos de Laurence podrían ser liberados en otros puntos designados como áreas protegidas. Joey Brown es conservador del Zoo Esperanza en Kingston. ¿Es un lugar como este de ayuda? Cuando tengamos más hábitats protegidos o sitios para que sean liberados, entonces estos cocodrilos estarán listos para que les soltemos en el mundo salvaje y serán capaces de cazar por su cuenta. Por eso, lo que Laurence ha hecho aquí es realmente asombroso. Tienen adultos más difíciles que han sido rescatados y también han estado criando a otros ejemplares adultos para que en algún momento podamos empezar a criar a nuestros propios cocodrilos en cautiverio y ponerlos en libertad. Los cocodrilos en Jamaica pertenecen a la familia americana de cocodrilos. Se les puede encontrar desde el sur de Florida y a través del Caribe, hasta la costa de América Central e incluso hasta la costa norte de Sudamérica. Pueden vivir hasta 70 años. Aquí en Jamaica, la presión sobre la especie ha aumentado en las últimas décadas. ¿Cuántos ejemplares quedan? Las estimaciones más conservadoras los cuentan en menos de mil. Personalmente, diría que este animal en Jamaica se encuentra bajo un grave peligro de extinción. Si piensas en los problemas que realmente les afectan, claramente está la caza furtiva. Pero también está su pérdida de hábitat durante generaciones, ¿verdad? La pérdida de hábitat, la intrusión del humano en el hábitat del cocodrilo. Las granjas y las plantaciones se están extendiendo y se han construido más complejos turísticos, lo que aumenta la presencia humana alrededor de los hábitats de los cocodrilos. Ya sabes, ellos dicen que los cocodrilos son un estorbo, pero en realidad los humanos son el estorbo. Y los animales lo han pagado caro. Muchas veces son simplemente asesinados porque la gente tiene miedo de ellos. Treya Peking es una responsable medioambiental de la Agencia Nacional de Planificación Ambiental. Existe un miedo arraigado a los reptiles en nuestra sociedad. Sea un pequeño lagarto en la tierra, una iguana o un cocodrilo, muchos jamaicanos tienen miedo de estos animales. La Agencia Nacional de Planificación Ambiental ha llevado a cabo campañas para educar a los jamaicanos y disipar los mitos. Muchos piensan que estamos protegiendo a los animales más de lo que en realidad estamos haciendo, que los animales tendrían más derechos, pero no es el caso. Lo que estamos tratando de hacer es que la gente entienda y sea capaz de coexistir con los animales. Lo que la gente no comprende es que los cocodrilos que tenemos en Jamaica son extremadamente dóciles y no son devoradores de humanos. Así que hay mucha desinformación. A los cocodrilos y les dejas solos, en el 90% de los casos, no quieren saber nada de la gente. Así, cuando ponemos a un bebé cocodrilo en la mano de un niño, ahí es cuando podemos cambiar la mentalidad de las personas. Tristemente, eso no cambiará la mentalidad de los cazadores furtivos. Advertencia, estas imágenes seguramente no sean de su agrado. Muchas de ellas son perturbadoras. Cocodrilos descuartizados para obtener su carne. A veces lo único que queda es la cabeza. El problema aquí, según los expertos de la vida salvaje, no está desapareciendo, sino que en todo caso se está agravando. Desde principios del año 2000, por alguna razón, el consumo de carne de cocodrilo se ha incrementado, impulsado por la creencia según la cual es un afrodisíaco. Este mito de ser un afrodisíaco y visto como una delicia, existe entre ciertos grupos de gente. De este modo empezó a aumentar su valor en el mercado negro y, como resultado, la demanda ha crecido y más cocodrilos han sido asesinados. Como los cocodrilos están sujetos a la ley de protección de la fauna silvestre, los cazadores furtivos se enfrentan a un tiempo de prisión, si bien mínimo, o a una multa que asciende a unos 750 dólares estadounidenses. Esto no es mucho cuando la libra de carne se vende a 2.000 dólares en el mercado negro. Y nunca es fácil encontrar a quienes lo hacen, porque todo lo que te dejan es el cadáver de un cocodrilo mutilado y no sabes por dónde empezar a buscar. Me refiero a que en otros países en realidad comen carne de reptil, pero los jamaicanos siempre han sido muy conservadores con respecto a la carne que comen. Solemos comer carne de pollo y de ternera, así que ver gente ir por cocodrilos fue una señal de alarma para nosotros. Debido a que se sabe muy poco acerca del tamaño real de la población de cocodrilos en la isla, el impacto de la caza furtiva y la pérdida de hábitat es difícil de calibrar para los expertos en vida salvaje. Antes de que puedas entender realmente lo que necesita hacerse para proteger a los cocodrilos americanos en Jamaica, los investigadores necesitan entender cuántos hay y eso va a estar sujeto a un estudio de amplia colaboración. Los biólogos expertos en vida salvaje y conservación se disponen a adentrarse en los hábitats conocidos de cocodrilos y otras áreas remotas donde también podrían vivir para contar el número de ejemplares. Esperamos que esto nos lleve unos dos años, entonces tendremos una idea de cuántos cocodrilos tenemos ahí fuera y por tanto sabremos cuál ha de ser el paso siguiente en un plan de acción para la conservación de las especies y cuán rápido tenemos que actuar a fin de salvar a nuestros cocodrilos. En el Zoo Esperanza de Kingston, donde Joy Brown trabaja como conservador, los cocodrilos que viven aquí gozan de una vida protegida bastante aceptable. Pero a Brown le preocupa que si las especies que viven en libertad sufren un colapso, eso afectará negativamente al ecosistema. Son cruciales para el ecosistema. Muchos de estos cocodrilos son especies clave en el ecosistema en la medida en que ayudan a regular la cadena alimenticia. Eliminarlos tendría un efecto sobre las aves y sobre los invertebrados, así que es crucial conservarlos en el sistema medioambiental. Los cocodrilos también son expertos limpiadores medioambientales, como explica Brown. Se comen a los animales que se están muriendo o ya han muerto, haciendo que los ríos y estuarios se mantengan equilibrados y libres de enfermedades. Los pozos de barro que excavan se convierten en refugios para otros animales en tiempos de sequía. Pero Lawrence afirma que ya está viendo algo alarmante, algo que podría acelerar la extinción de los cocodrilos. Lo que estoy notando, y no es la única tendencia preocupante, es el hecho de que no veo muchos animales pequeños allá afuera, de lo que se deduce que durante los últimos tres, cuatro o incluso cinco años, la tasa de reproducción ha sido excepcionalmente mala. Los problemas son desalentadores, pero no quiere decir que Enriquez vaya a tirar la toalla. Creo que aquí tenemos una oportunidad. No va a ser fácil, pero considero que puede lograrse, y que podremos mantener con éxito una población de estas especies en el mundo salvaje. ¡Succesivamente! Los empresarios de Buenos Aires están teniendo éxito a pesar de una economía turbulenta. La cosecha de fondadores de startups de hoy es afortunada de que los pioneros locales de la tecnología hayan abierto el camino, incluidas las empresas líderes del comercio electrónico. A pesar de contar con una economía muy volátil y una gran incertidumbre, Argentina ha desarrollado muchísimas startups, empresas surgidas desde cero con la posibilidad de obtener un negocio escalable, de rápido crecimiento, respaldado por la tecnología y la innovación. Este es el caso de la empresa Descuento City, que nació hace ya más de 10 años de la mano de jóvenes con menos de 25 años que apostaron por desarrollar su empresa en las redes concentrando descuentos y promociones y que luego terminó derivando en una página especializada en turismo. Mi nombre es Julián Urfinquiel, tengo 30 años. En el año 2010, hace ya 11 años, fundamos Descuento City con dos amigos y en el año 2014, dentro de la misma empresa, lanzamos Turismo City, que empezó como una sección de viajes dentro de Descuento City y con el tiempo fue creciendo hasta que se convirtió en la empresa que es hoy, que es un buscador de vuelos, paquetes, hoteles, con presencia en toda Latinoamérica, principalmente Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia y Perú. Turismo City es un desprendimiento de una empresa que teníamos que consistía en un sitio de cupones de descuento. Teníamos cupones de todo tipo, de gastronomía, de belleza, de tecnología y de viajes y cuando vemos que empieza a crecer el interés de los usuarios por todo lo que eran descuentos en viajes y en el mundo también empezaba a crecer todo lo que era viajes online, venta de paquetes online, ahí fue que decidimos cambiar de rumbo y dedicarnos 100% al rubro turismo y bueno, fue como lo que se llama en el mundo de startups, pivotear, un giro de 180 grados. Es difícil definir qué es una startup, ya que hay muchas discusiones de qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa empieza como startup, que es, se juntan dos, tres o una persona y comienzan con un proyecto, ahí es una startup, pero la pregunta es hasta qué punto sigue siendo una startup o ya pasa a ser una empresa. Hay gente que sigue llamando startup a empresas como Mercado Libre, que cotizan en la bolsa y tienen valuaciones de miles de millones de dólares. Entonces, yo diría que startup es un emprendimiento que comienza con los fundadores trabajando y bueno, aspira a convertirse en una gran empresa, pero que todavía no lo es. La pregunta es cómo surge una startup, qué es lo que motiva a una empresa a invertir en algo con bastante incertidumbre y para ello, la especialista en empresas emergentes, Daniela Kron, nos brinda su perspectiva. La principal dificultad es la de encontrar financiación para desarrollar las startups. Algunos obtienen ayuda de fondos e inversiones, otros lo hacen de forma particular y en muchos casos también se recibe apoyo de organismos estatales. Julián Garfinquiel, a través de su experiencia, nos cuenta qué debe tener en cuenta un emprendedor a la hora de querer desarrollar o crear una startup. Corría el año 2010, había ya un furor de descuentos online en la época de Groupon, que fue como la empresa pionera en este mercado. Un amigo mío del colegio, Martín, vuelve de un viaje donde en Europa ve que esto ya estaba como en pleno auge y trae esta idea. Me llama a mí y Andrés, mi otro socio, con la idea de empezar un agrupador que agrupe a todas estas páginas que surgían todas las semanas empresas nuevas. Bueno, y ahí surge Descuento City como agrupador de todos los descuentos online. Empezamos de cero, durante un año trabajando en una obra en construcción que nos prestaron para ahorrar la mayor cantidad de costos posible. Después fue que alquilamos nuestra primera oficina, acá cerca a 10 cuadras, y ya unos 4 o 5 años más tarde nos pudimos mudar a esta oficina en la que ya estamos hace 3 o 4 años. En el medio fue que lanzamos Turismo City como un proyecto marginal y fue creciendo y terminó convirtiéndose en el negocio principal. Descuento City ya no funciona más. O sea, el sitio sigue online, pero a nivel empresa no es algo que le dediquemos tiempo. Es una industria que fue cayendo, se fue reconvirtiendo, y nosotros, por poner el foco en la industria de viajes, y por poner el foco en Turismo City y en su expansión global, fuimos dejando de lado a Descuento City. Cuando empezamos, teníamos ahorros que los fuimos gastando ya sea en invertir para hacer publicidad o en contratar gente. Armamos un modelo donde ya desde el primer día podamos generar ingresos y esos ingresos ir invirtiéndolos, esto como para no necesitar invertir mucho capital. Así que no fuimos a salir, no salimos a buscar inversión, de fondos de inversión o de Angel Investors. Sí participamos de dos programas, uno de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Buenos Aires Emprende, en el año 2011. Después participamos de un programa muy parecido, pero del gobierno nacional, que se llamaba Cepime, que bueno, fueron aportes que en su momento, cuando uno está empezando, sirvieron, fueron de gran ayuda. Claramente nosotros después del 2000 en adelante tuvimos un incremento en las startups muy importante. El impacto económico que tuvo también es muy grande. O sea, las startups representan el 40% de los empleos hoy en Argentina. Eso es según el GEM y también el Ministerio de Empleo y Desarrollo publican estos datos. O sea, desde el 2000 en adelante, el impacto económico de las startups dentro de Argentina es del 40% de empleabilidad. Además, bueno, igualmente, tenemos que tener en cuenta que 9 de cada 10 startups fallan. O sea, que dentro de todo el proceso que significa, hay muchas que se quedan en el camino, o sea, la gran mayoría. Turismo City funciona como un meta buscador. Así como cuando teníamos Descuentos City agrupábamos todos los descuentos de distintos sitios web, en Turismo City lo que hacemos es permitir al usuario saber el precio de las distintas agencias de viaje y aerolíneas y derivarlo a que termine la compra en el sitio web de la aerolínea o la agencia de viaje. Nosotros no vendemos los pasajes, sino que permitimos esa comparación que muchas veces es muy tediosa y eso le permite al usuario saber cuál es la agencia o cuál es la aerolínea que tiene el precio más barato. Turismo City surge en Argentina y nos fuimos expandiendo primero a Chile, después Brasil, México, Colombia, Perú. Esos son los países de habla hispana con más presencia y en el año 2020, en la mitad de la pandemia, en diciembre, anunciamos la adquisición de Fair Comper, que es una empresa de Estados Unidos y eso nos permitió expandirnos en muchos países anglosajones. Hoy en día con Fair Comper tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, entre otros países. Así que hoy ya la presencia de la empresa entre Turismo City y Fair Comper es en todo el mundo. Hoy en día entre las dos empresas somos 32 personas y después hay distintos colaboradores que se van sumando para algunas tareas puntuales. lo que lleva básicamente a una persona a decidir ingresar o abrir su propio emprendimiento o startup es, bueno, básicamente como argentino yo creo que son las ganas, también es el profesionalismo y pensar de que realmente esa empresa puede llegar a crecer. En Argentina, bueno, nos encontramos con muchos desafíos cómo es el financiamiento como mencionamos anteriormente. Entonces, cómo compite una persona que recién empieza básicamente tiene que tener varios factores en cuenta. O sea, hablar de esto no se valía muchas horas, pero básicamente la persona que decide abrir una startup tiene que contar con financiamiento, con profesionales para llevar a cabo esa idea, tiene que analizar las problemáticas y encontrar las soluciones a sus problemas. Siempre desde el paso número uno siempre tiene que tener su idea clara, o sea, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar y en el proceso cuando se encuentra con las problemáticas propias de una empresa, de un emprendimiento, tiene que saber cómo enfrentarlas y cómo resolverlas. Nosotros, en estos 11 años de emprender en Argentina, sufrimos todo tipo de cambios en la economía, altibajos, nuevos impuestos, nuevas restricciones, subidas, bajadas, eso obviamente afecta mucho a cualquier emprendimiento, pero viendo el lado positivo también nos entrena y nos prepara para situaciones como por ejemplo la de la pandemia, de saber tomar decisiones rápidas, saber adaptarse. Entonces creo que el año pasado cuando surge todo lo del coronavirus, nosotros hicimos una adaptación muy rápida, salimos a ofrecer otras cosas, salimos a desarrollar software para otras empresas y tuvimos como estos cambios rápidos que nos permitieron sobrevivir y que la empresa sobreviva y creo que en parte es gracias a haber vivido en un país donde todo el tiempo hay pandemias quizás económicas o de nuevas restricciones. Así que bueno, obviamente es difícil, pero estamos acostumbrados y en el último tiempo venimos trabajando en muchos países. La empresa ya no depende de Argentina como en sus inicios, así que eso también nos permite estar tranquilos de que cuando en Argentina la cosa no está muy bien tenemos a los otros países. Antes de la pandemia nosotros trabajábamos principalmente en la oficina, si bien hacíamos trabajo remoto no estábamos acostumbrados a que toda la empresa esté trabajando desde sus casas. Hasta el día de hoy seguimos trabajando todos desde nuestras casas y estamos empezando a hacer algunas reuniones puntuales acá en la oficina. Al ser una empresa de viajes obviamente la pandemia nos afectó de lleno. Desde el día uno ya la gente empezó a viajar mucho menos hasta que directamente estuvo prohibido. ahí fue que decidimos empezar a dar servicios de desarrollo de software o de marketing online o de diseño. Tenemos un equipo muy talentoso que en el momento de restricción total no tenía mucho sentido que estemos trabajando en viajes así que ahí fue que salimos a buscar clientes de otras empresas de internet para desarrollarles productos. Eso vino muy bien durante varios meses. Hoy ya estamos de lleno metidos en el producto de viajes esperando el momento en el que todo el mundo esté viajando. Ya vemos una reactivación en cuanto a viajes. Muchos viajes dentro del país tanto en Brasil en México en Argentina la gente está viajando por el país así que eso nos permite ya estar trabajando más parecido a lo que era la normalidad. Nos afectó sí pero por suerte lo pudimos surfear. A alguien que quiera crear una startup es difícil dar un consejo pero se me ocurren varios por ejemplo está el tema de la idea muchas veces el que tiene una idea tiene miedo a contarla o no la comparte mucho yo creo que hay que hacer al revés hay que contarla lo más posible a la mayor cantidad de gente posible para recibir mucho feedback recibir consejos tratar de ir buscar referentes de esa industria y contársela y ver qué pasa porque el miedo a que te la copien yo creo que lo importante más allá de la idea es cómo la vas a implementar vos así que no tendría ese miedo así que en primer lugar con respecto a la idea no tener miedo salir y compartirla lo más posible diría de no emprender solo o sola me parece que está bueno buscarse uno o dos socios complementarios donde uno se pueda dividir un tipo de tareas y otro otras bien diferentes eso me parece te diría casi fundamental lanzar lo más rápido posible quizás para empezar a probar no hace falta estar dos años desarrollándola hasta tener el producto súper terminado quizás se puede armar algo como un MVP y lanzar probar el mercado probar qué dicen los usuarios y con el tiempo ir mejorándolo ese es un consejo que a nosotros por ejemplo nos sirvió mucho las dos veces hicimos algo así pero bueno también puede pasar en alguna industria obviamente si vas a lanzar un cohete no podés lanzar así nomás si tenés que estar mucho tiempo hasta tener el producto bien terminado pero en algunos casos conviene quizás hacer como un producto mínimo viable para para testear el mercado en el año 2013 justo antes de lanzar Turismo City probamos a hacer una red social parecía Pinterest que se llamaba Descuentos City Friends era una red social donde los usuarios se logueaban con Facebook y compraban comentaban los cupones los compartían y todo eso se les compartía en su Facebook la verdad que no tuvo éxito porque la gente no le gustaba compartir con con sus amigos de Facebook qué cupones se compraban o cuáles comentaban y fueron ocho meses de trabajo todo el equipo trabajando en eso y para cuando lo lanzamos a los dos meses lo tuvimos que cerrar porque nos dimos cuenta que era algo que la gente no le gustaba ahí quizás el aprendizaje fue que tendríamos que haber hecho algún mínimo análisis de mercado antes para ver si la gente le iba a gustar compartir en sus redes sociales qué cupones de descuento consumía yo creo que las startups sobre todo veo muchos casos acá en Argentina cada vez tienen más posibilidades de lanzar desde un lugar hacia el mundo eso es algo que se está viendo cada vez más empresas argentinas triunfando ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica en Europa eso es algo que veo una tendencia y que cada vez va a ser más fuerte no quedarse solo con el mercado local creo que la pandemia facilitó más eso porque antes quizás para salir a lanzar una startup o lo que sea en otro país quizás era obligatorio viajar y reunirte con cada uno de tus posibles clientes o proveedores hoy en día está mucho más normalizado tener esa misma reunión mediante una videollamada eso permite que sea más fácil globalizar tu emprendimiento así que creo que esa es una tendencia que por suerte está sucediendo y después con respecto a los viajes también otra tendencia que veo cuando ya se pueda viajar más libremente veo mucha gente yéndose yéndose durante uno o dos meses sin tomarse de vacaciones a hacer el home office desde otro lado ya sea a tres horas de tu ciudad a las sierras a una cabaña o a la casa de un conocido y vivir ahí o a otro país y trabajar desde ahí siempre y cuando el costo de vida no sea muy alto y bueno poder viajar y trabajar al mismo tiempo yo creo que por ejemplo en las economías desarrolladas se invierte el 3.5% del PBI o eso es al menos lo que la ONU recomienda pero en Argentina estamos por debajo del 0.6% de inversión las instituciones que se dedican a apoyar el emprendimiento son privadas tanto como públicas hay cada vez más inversión en cuanto es el desarrollo en investigación y desarrollo que es fomentado a través de universidades y grupos sociales pero la mayoría todavía siguen siendo instituciones privadas así que bueno yo creo que como Argentina nos hace falta y es indispensable el microcrédito o los créditos a fin de que estas personas que tienen ideas innovadoras puedan desarrollarlo por ejemplo tenemos empresas las cuatro empresas más grandes de Argentina que son Despegar Globan Maybe yo creo que ellos son ejemplos de lo que es una startup y de cómo llevarlas a cabo así concluimos esta emisión de América ahora les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook Twitter Instagram YouTube Weibo y WeChat gracias por sintonizarnos durante esta media hora soy Shushin de Beijing nos vemos en la próxima emisión ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.